ahora vamos a hacer una trenza a solcito solcito se tiene que quedar tranquilita no se tiene que mover tranquilita a ver con los bracitos cruzados solcito ahí está con la salida mal está como un lápiz se meten nomás aquí tranquilita solcito no se mueva y la esa gomita que hay ahí esa binchita rosada no la sacas no tiene que ser uno más delgado más delgada incluso solcito se tiene que quedar tranquilita tranquilita y cuántas partes son vas poniendo nomás los ay la vas pasando por el lápiz y vas trenzando ah mira solcito tranquilita por favor y abajo lo sacas mira es rápido no es fácil y queda gordita no queda una trenza delgadita ¿no? ¿y eso quién te enseñó? yo me confundí ¿a qué edad aprendiste a hacerlo? te me confundí ¿ah? no no me acuerdo He he.